bien, buenas tardes, buenas tardes, compañeros, hasta Tegucigalpa, seguimos aquí en esta cobertura especial desde la ciudad de Washington, D.C., D.C., Washington, D.C., esta es la capital de los Estados Unidos y desde aquí está HCH transmitiendo en vivo todas las incidencias de lo que está ocurriendo con este proceso electoral que finalmente termina el día de mañana cinco de noviembre con la posible elección ya el día de mañana ya sea del señor Donald Trump o de la señora Kamala Harris. Estamos aquí listos entonces quiero mostrarles compañeros antes de de comenzar quiero mostrarles lo que está a nuestras espaldas. Si ustedes observan lo que tenemos exactamente a nuestras espaldas es la Casa Blanca. Esta es la casa donde gobierna el presidente Joe Biden y si ustedes se fijan vamos a hacer un acercamiento hacia la Casa Blanca hay francotiradores y en estos momentos se acerca un helicóptero que presumimos podría ser de una alta autoridad de aquí de los Estados Unidos pero es una vista preciosa la que tenemos desde este lugar se encuentra la Casa Blanca también más al fondo de la Casa Blanca podemos ver el emblemático obelisco blanco así se le conoce que fue construido en honor al primer presidente de los Estados Unidos George Washington y si vemos todavía más a la derecha se encuentra el monumento el monumento de Abraham Lincoln esto es exactamente compañeros lo que yo tengo a mis espaldas mucha seguridad hemos andado hoy recorriendo las calles de Washington hemos hablado con ciudadanos de Latinoamérica con ciudadanos hondureños salvadoreños guatemaltecos venezolanos y todos tienen un clamor y el clamor es precisamente que se conduzca en este nuevo gobierno hacia una reforma migratoria ese es el clamor sobre todo de la comunidad latinoamericana ahí podemos observar como frente a la Casa Blanca hay un helipuerto que es donde eh donde pueden hacer su aterrizaje las aeronaves particularmente los helicópteros que transportan ya sea al presidente o al vicepresidente de esta nación de Norteamérica esto es entonces lo que yo tengo a mis espaldas sobre el techo de la Casa Blanca muchos francotiradores también se han recrudecido las medidas de seguridad en las últimas horas sobre todo previendo lo que pudiera ocurrir de acuerdo a los resultados que podrían ya darse el día de mañana así es que solo quería mostrarles un poco qué es lo que tengo a mis espaldas desde este lugar donde estamos transmitiendo completamente en vivo pero quiero hablarles un poco sobre cuáles son los ejes de campaña que ha sostenido el expresidente Donald Trump durante toda esta campaña que ya en el caso de él tiene aproximadamente dos años dos años y medio él ha prometido terminar con la inmigración ilegal y esto es lo que más asusta desde luego a la comunidad latinoamericana también ha prometido impulsar la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos además promete fortalecer la economía que según él ha ido en detrimento durante los últimos cuatro años del presidente Joe Biden también proteger la seguridad nacional mediante un reforzamiento de la seguridad fronteriza y un cierre de frontera sur sobre todo que es por donde entra la gran cantidad de migrantes de Latinoamérica además la gran promesa del presidente Donald Trump es hacer grande a América otra vez hacerla grande y fuerte otra vez proteger los derechos individuales de las personas inclusive el derecho a la libertad de expresión y el derecho de portar armas además ha prometido que en en el caso de su gobierno cuando se convierta él en presidente América será primero es decir Estados Unidos será primero teniendo menos participación en los conflictos externos siendo esta un mensaje bastante claro para la posición que ha tenido el presidente Joe Biden en los últimos cuatro años pero por su lado la candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha prometido la defensa de los derechos civiles ha prometido una reforma sustancial del sistema de salud y fortalecer el acceso a la atención médica universal además la señora Kamala Harris ha prometido expandir los programas como el Medicare y que estos sean más generales tanto para la población legal como para la población irregular y esto es algo que le gusta mucho a la población o a la comunidad latinoamericana además en política exterior se ha enfocado en restaurar alianzas internacionales y reforzar la diplomacia frente a los desafíos globales estos son algunos de los ejes de campaña desde luego la candidata presidencial Kamala Harris ayer sorprendió cuando anunció a través de su red social X que iba a legalizar el consumo de la marihuana para fines recreativos y que inclusive iba a apoyar a las personas que se quieran dedicar a esta industria desde luego esto ha sido rechazado por todos los republicanos quienes han condenado este tipo de promesas además ha prometido la señora Kamala Harris en caso de convertirse en presidenta de la república de los Estados Unidos ella ha prometido mayores beneficios fiscales para apoyar a los emprendedores estas son algunas de las promesas de campaña las principales promesas de campaña que ellos han ofrecido durante el tiempo que han estado en esta campaña presidencial que finalmente termina el día de mañana pero hoy horas más temprana tuvimos la oportunidad de platicar con el cónsul general de Honduras en Washington el señor Guillermo Matuti y él también en nombre del gobierno hondureño mantiene altas expectativas sobre lo que puede representar un nuevo gobierno sobre todo en materia migratoria también se ha referido a los consulados móviles que se van a desarrollar en los próximos días vamos a escuchar lo que ha dicho en exclusiva para HCH el cónsul general de Honduras en Washington Guillermo Matuti sí buenos días fíjense que de parte del gobierno de Honduras